Música 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 Está saliendo en un vehículo estoltado por personal de fuerzas especiales acá en la comuna de Quintero Podemos ver la molestia de la gente, como Carabineros está acordonando el lugar para evitar todo tipo de incidentes en manifestaciones Más de 200 vecinos se encuentran a esta hora en el lugar Ya están lanzando fuego por un vez que se va a funcionar policial ¡Contra la cara! 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 En el vehículo de Carabineros Se está retirando de Quintero Esperamos que apetitualicen un asido de su lado Y como serán desarrollados estamos ampliando esto en los próximos momentos ¡Miren Carabineros! ¡Miren! ¡No que no pase hueón! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Asesino! ¡Miren! 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 ¡Miren!